Señor presidente del Consejo Superior de Cámaras, ministros, señores presidentes de las Cámaras de Comercio Españolas, autoridades, señor presidente del Consejo Económico y Social, muchas gracias a todos por haber participado en esta jornada. Y yo quiero agradecer públicamente al Consejo Superior de Cámaras y también a la Cámara de Comercio de Madrid que haya tenido el detalle de organizar esta jornada sobre el futuro de las Cámaras de Comercio en un momento especialmente importante para el que la economía española está inmersa en un proceso de reformas muy profundas y en las que, naturalmente, la transformación de las Cámaras juega un papel fundamental en el proceso de recuperación económica. Aprovecho también para agradecer las ponencias de los profesores Francisco Cabrillo, Fernando Fernández y Javier Díaz Jiménez y Carmen Tomás, que han tenido la amabilidad de aportar un debate y unas reflexiones que yo creo son importantes y que se enmarcan en el papel que creemos que deben jugar las Cámaras de Comercio en un futuro. Yo creo que a nadie se le escapa que desde la supresión del recurso cameral en diciembre del año 2010 las Cámaras de Comercio necesitaban un nuevo horizonte y un nuevo marco que permitiera simplemente dotar de un horizonte de futuro a las Cámaras de Comercio. Lo que ocurrió en diciembre del año 2010 fue simplemente la retirada de una financiación sin que al mismo tiempo se pusiera encima de la mesa un marco de futuro y de estabilidad para las Cámaras de Comercio. Y lo que pretendemos con la ley de Cámaras de Comercio que estamos ultimando es justamente dotar de ese horizonte de futuro a las Cámaras de Comercio. Tenemos muy claro, y eso es la primera idea que quiero compartir con todos ustedes, que las Cámaras de Comercio son instituciones fundamentales en la economía española, fundamentales en la sociedad española, con un enorme reconocimiento social, con un extraordinario prestigio. La marca Cámaras de Comercio es una marca extraordinariamente valorada nacional e internacionalmente y que tiene que ser una de las principales herramientas de las políticas públicas para el proceso de recuperación económica. Y es ese el marco en el que estamos trabajando de cara a la nueva ley de Cámaras de Comercio. Es una ley que, insisto, verá la luz si no hay ningún contratiempo antes de que acabe el año y que permitirá, por tanto, iniciar 2013 con un horizonte claro legislativo en el que las Cámaras de Comercio puedan enmarcar su actividad. Antes de anunciar algunas líneas de la nueva ley de Cámaras de Comercio, algunas, no todas, porque la ley todavía no está ultimada y, además, todavía hay un proceso de trabajo abierto con el Consejo Superior de Comercio con el Consejo Superior de Comercio en dos capítulos concretos, sí que quiero explicar por qué estamos enfocando la nueva ley de Cámaras como lo estamos haciendo y el papel que juegan las Cámaras tiene un sentido dentro del conjunto de la política económica y del proceso de recuperación en el que las Cámaras deben jugar ese papel. Es muy importante entender que esta crisis económica que sufrimos, que es una crisis en la que confluyen al menos cinco crisis distintas, es una crisis que nos ha llevado a cinco millones y medio de desempleados, pero también a la destrucción de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. Cuando se habla de la crisis se habla siempre de los cinco millones y medio de parados y a mí me parece que no es justo y, además, no es conveniente no mencionar que junto a los cinco millones y medio de parados hay cientos de miles de pequeños y medianos empresarios y autónomos que han cerrado sus puertas durante los últimos cinco años y que esa es la auténtica causa de la crisis de la economía española. Los cinco millones y medio de parados son básicamente el resultado de que cientos de miles de pequeñas empresas han cerrado sus puertas y no conviene equivocar el diagnóstico. Hoy en España hay solamente el 85% de las empresas que había en el año 2007 en nuestro país. Es decir, esta crisis se ha llevado por delante el 15% de nuestras empresas y eso es básicamente el origen y la causa principal de esa crisis tan profunda. Y, por tanto, el papel que deben jugar las cámaras en el conjunto de la política económica, en nuestra opinión, es crucial y es contribuir de una forma decisiva a la regeneración de todo ese tejido empresarial de pequeña y mediana empresa que se ha destruido desde el año 2007. Ninguna institución puede ayudar mejor a las políticas públicas a la regeneración de todo ese tejido productivo que las cámaras de comercio. Lo quiero decir aquí en presencia de todos los presidentes porque creo que así es. Y, por tanto, la prestación de servicios a la empresa, la facilitación de creación de nuevos negocios tiene que estar en el eje de la línea de trabajo de las cámaras de comercio en los próximos años. Las cámaras de comercio tienen que ser la gran palanca de las políticas públicas de la recuperación económica y así estamos enfocando el conjunto de la ley. Tenemos que ayudar a crear nuevas empresas. Pongo el ejemplo de la reforma que hemos puesto en marcha desde el mes de mayo. Hemos suprimido las licencias municipales de apertura de pequeños comercios en España. Desde el año 55, en España, para abrir un pequeño comercio, alguien que era propietario de un local que se juega su patrimonio, que es su propia propiedad y muchas veces el propio patrimonio familiar, tenía que esperar seis meses, doce meses, dieciocho meses o dos años a que un funcionario de un ayuntamiento le diera un papel para poder empezar a rentabilizar su patrimonio, insisto, y jugando, por tanto, su dinero. Esto me parece, además de inaceptable, simplemente un planteamiento que nos llevó a pensar si realmente tenía sentido tener licencias municipales. Y llegamos a la conclusión de que no, las hemos suprimido. Bueno, pues, lo explico como un ejemplo de lo que las cámaras de comercio pueden hacer de cara a futuro. La cámara de comercio tiene que ser la institución a la que cualquier persona que en España tenga la intención de abrir un pequeño comercio se dirija a solicitar información sobre cómo se presenta una declaración responsable, sobre una lista de técnicos competentes para obtener el certificado que le permitirá abrir el negocio y que, por tanto, le facilite la actividad empresarial. Esa es la referencia más visual del papel que creemos que puedan jugar las cámaras de comercio de una forma muy sencilla. Lo ha explicado el presidente del Consejo. La ventanilla única de la PYME tiene que ser las cámaras de comercio. Y hoy quiero también explicar que hemos hecho un ofrecimiento, lo podemos anunciar en público porque ya se hizo en privado, para que las divisiones territoriales del ICEX se puedan integrar en las cámaras de comercio de toda España, de tal forma que cualquier PYME en cualquier punto de España que hasta ahora acudía a los servicios del ICEX simplemente pase por la puerta de una cámara de comercio y sepa que ahí tiene también el acceso a todos los instrumentos de internacionalización. Es un ejemplo de cómo colaborando podemos integrar servicios y podemos permitir mejor servicio a la pequeña y mediana empresa. Por tanto, el servicio a la PYME, la regeneración de tejido comercial e industrial, tiene que ser uno de los papeles principales. Y para ello, la prestación de servicios debe ser un papel fundamental de las cámaras de comercio. Naturalmente, libre competencia con otras instituciones que puedan prestar esos servicios. Las asociaciones sectoriales también pueden jugar ese papel, pero creemos que las cámaras están llamadas a jugar un papel esencial. En segundo lugar, creo que las cámaras de comercio pueden jugar también un papel de reconocimiento social y de promoción de la figura del emprendedor. España, por desgracia, tiene muy descapitalizada la figura del emprendedor desde el punto de vista social. Todas las encuestas sociológicas dicen que más del 70% de los jóvenes lo que quieren ser es funcionarios y muy pocos de ellos quieren ser empresarios. Y creo que es muy importante en estos momentos transmitir el mensaje de que los jóvenes españoles, además de mandar currículums a todo aquel que conoce o buscar en páginas web, pueden plantearse en un momento dado el autoempleo o montar una pequeña empresa como fuente de empleo para ellos mismos. Y creo que las cámaras de comercio tienen una responsabilidad también en abrir esa línea que creo que es fundamental. En tercer lugar, creemos que nadie mejor que las cámaras de comercio puede servir para prestar determinados servicios de formación. Y en particular destacaría el acuerdo que se suscribió recientemente por el Consejo Superior de Cámaras con las cámaras alemanas en materia de formación dual. Yo creo que fue un gran acierto. Yo quiero felicitar públicamente a Manolo Teruel por esa iniciativa. Y creo que las cámaras de comercio pueden convertirse en la herramienta de difusión del modelo de formación profesional dual al estilo alemán que ha servido para que, entre otras cosas, en Alemania o en Austria, que tiene un modelo muy similar, la tasa de paro juvenil sea inferior al 7%. Otro papel importante que creemos que deben jugar las cámaras es el de la mediación y el arbitraje. Creemos que las cámaras deben ser el lugar natural para las sedes naturales de la mediación y el arbitraje en España como forma de descongestión de la justicia y como forma de resolución rápida de cualquier conflicto que pueda plantearse en el ámbito de la empresa. Y, finalmente, un papel muy importante en el apoyo a la internacionalización como herramienta complementaria de las políticas públicas dirigidas desde las distintas administraciones en la internacionalización de la PyME española. En esta crisis, lo decimos muchas veces, solo vamos a salir a través del sector exterior. España está enormemente endeudada. Durante los próximos años nos tendremos que dedicar a devolver toda la deuda que hemos acumulado en los últimos años y eso significa generar recursos a través de las ventas en el exterior. El sector exterior va bien, tiene que seguir yendo bien y para que se vaya mejorando todavía más, tenemos que tener muy claro que nuestra prioridad debe ser sumar a la base exportadora un mayor número de PyME. España, cuando haces el diagnóstico del sector exterior, no está mal en exportación por empresa. Tenemos incluso muchas empresas líderes que son mejores que sus competidoras en Europa, pero lo que nos falta es base exportadora. La de nuestra gran diferencia con Alemania, con Italia, con Francia, es que allí hay muchas más PyME que exportan con relación a España. Estamos viendo un proceso de crecimiento muy importante de la base exportadora española a través de la PyME, pero tenemos que reforzar ese proceso aún más. Ahí está el ICEX jugando un papel fundamental con su programa, además, ICEX Next, pero queremos apoyarnos en las cámaras, que con su capilaridad y con su cercanía a la empresa en toda España pueden jugar también un papel muy importante. Ese es el marco en el que concebimos el futuro de las cámaras y, por tanto, la ley contemplará no solamente la definición de los servicios que pueda prestar y las líneas de trabajo en las que se enmarcará el futuro de las cámaras, sino también todas las herramientas que sean necesarias para que puedan prestar todos esos servicios. Naturalmente, mantendremos la naturaleza de las cámaras como corporaciones de derecho público y eso yo creo que es algo muy importante y que también da tranquilidad al futuro de las cámaras de comercio. Un cambio menor, pero que también vamos a introducir en la ley de cámaras, es el cambio de denominación en las cámaras. Como todos ustedes saben, ya hemos anunciado que pretendemos que pasen a denominarse cámaras oficiales de comercio, industria y servicios, sustituyendo el término de navegación por servicios para que se adapte a lo que es, yo creo, una realidad económica como la actual, con un peso en el PIB del sector servicios cercano al 70%. Y otro cambio importante que también tuvimos oportunidad de avanzar hace unos días fue la transformación del Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España. Creemos que es importante que España tenga una Cámara de Comercio que se llame así, Cámara de Comercio de España y que sirva además para vertebrar toda la red exterior de cámaras de comercio que tenemos ahora mismo, que actúan de una forma descoordinada, desvertebrada y sin responder a directrices y programas coordinados. No puede ser que las cámaras oficiales de comercio de España, que insisto, son oficiales y son de España en los distintos países en los que están ubicadas, hagan la guerra por su cuenta porque llevan el nombre de España y además tienen carácter oficial. Nos hemos fijado en otros modelos, en concreto en el modelo austriaco y creemos que ese papel de las cámaras de comercio fuera de España tienen que ser herramientas también muy importantes para ayudar a las administraciones públicas en el exterior, a las embajadas y a las oficinas comerciales. Todos esos aspectos y, naturalmente, algunos otros van a ir incorporados a la ley. Sé que hay otros aspectos importantes que preocupan y que, naturalmente, van a ser resueltos de una forma muy positiva. No quiero avanzar en todos esos aspectos que todavía están abiertos porque los vamos a cerrar, pero el diálogo con el Consejo Superior de Cámaras es permanente. Los grupos de trabajo están avanzando de una forma muy satisfactoria y de lo que estoy completamente seguro es de que de la nueva ley de cámaras van a salir unas instituciones más fuertes, reforzadas, con un futuro, con una línea de trabajo, con una representación en el exterior mucho más fuerte y, sin duda, con un papel fundamental para la tarea de recuperación económica en la que yo creo que todos tenemos que estar comprometidos. Muchísimas gracias.